Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer melodías en el piano. A continuación. Muy bien, pues vamos a comenzar con este video, pero antes de empezar, como siempre me gusta recordarles que si aún no se han suscrito al canal, lo puedan hacer y que le den click a la campanita para que les llegue una notificación siempre que yo suba un video nuevo. Pues vamos a comenzar con este video. Este vendría a ser como una continuación del primer video que les enseñaba cómo hacer adornos y arreglos en el piano. Y hoy nos vamos a especificar exclusivamente en las melodías. Por supuesto, para poder entender este video, tienes que haber visto primero el video de las escalas naturales mayores y el video de las escalas naturales menores. Si aún no los has visto, tienes que ver esos primeros para que puedas entender este video. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a poner un ejemplo ahora en Si menor. Un canto que esté en Si menor. Vamos a ver Creo en Ti. Lo vamos a ocupar como ejemplo. Pero esto va a funcionar en este canto que está en un tono menor y también le va a funcionar en un canto que está en un tono mayor. Número 1. Necesitan conocer, obviamente, la progresión de acordes que el canto lleva. En este canto, en el verso de este canto, llevamos Si menor. Sol mayor. Quiero levantar a ti misma. Sol mayor. Maravilloso re mayor. Milagroso señor. Algo así. La mayor. Entonces, Si menor. Sol mayor. Re mayor. La mayor. Entonces, esa es mi progresión de acordes. ¿Por qué necesito eso? Bueno, porque tenemos dos formas para encontrar la melodía de un canto. Número 1 es, en el mismo acorde que estoy tocando, regularmente las melodías están entre estos tronos que están aquí. Entonces, Si menor se compone por Si, por Re y por Fa sostenido. Entonces, la melodía, para empezar, quiero levantar, tendría que estar entre esos tres tonos. Uno de esos tres tonos es quiero levantar. Eso no es Si. Ahí está. Este es quiero Le, pero obviamente no va a ser todo Re. Entonces, necesito más recursos. Allí es donde entra la escala natural. Necesito conocer la progresión de acordes y necesito conocer la escala natural en la que está. En este caso, yo ya les enseñé la escala de Si menor. Ya hice todas las escalas naturales mayores y menores, sostenidas y bemoles. Todas están en esos videos. Ahí para eso lo hice, para que lo vean. Entonces, necesito más recursos de la escala, pero ya sé que en Si menor va a estar. Entonces, ahí está. Este Do sostenido no es parte del acorde de Si menor. Pero ya conocer en el acorde ya me dio un inicio y conociendo la escala natural. La escala natural de Si menor ya puedo ir conectando. Entonces, vamos a irnos más arriba. Noten que para mientras acá en la mano izquierda puedo hacer bajo de quintas. Quinta y octava. Si ustedes quieren, podrían hacer acordes también. Más o menos ahí estoy todo aquí, todo torcido por el micrófono, ¿no? Pero déjenme moverme. Entonces, pudieran ir marcando aquí con el acorde. Si ven la otra cámara, estoy aquí todo. Ya ven que me moví para acá y me cacharon en la otra cámara. Ah, que me voy a poner otra vez acá. Bueno, el punto es ese, ¿no? Que ustedes van a estar ahí y pueden ir marcando, pudieran ir marcando con el acorde. Pero yo voy a ir haciéndolo con bajo de quintas. Porque para no ir haciendo el acorde. Pero para los que están empezando sería más fácil ir haciendo el bajo. El punto es que este do sostenido ya es parte de la escala natural. Entonces. Entonces, luego vamos a un sol mayor. Entonces, toma en cuenta las notas que lleva sol. Sol está compuesto por sol, por mi y por re. Entonces, entre esas notas, ahora que pase a sol, la frase que se cante en sol, la melodía por ley va a tener que estar entre esas notas. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Si, ven. Sol, si, re. Así se compone ser. Ahí estaba el si. Entonces, empezamos. Y ahí la no es parte de sol mayor. Aunque sí sería de un sol suspendido dos, ¿no? Pero no, no es parte del sol mayor normal. Entonces, ese la sí es parte de la escala natural de si menor. Entonces, ahí necesito la escala de si menor. Luego vamos a un re mayor. Ven que el la, maravilloso Jesús, el re, se compone por re, fa, sostenido y la. Entonces, ahí es parte de la melodía. Luego vamos a un la mayor. Vamos a un la mayor. Acá en la, cuando hacemos. So, milagroso Señor. Ven. Hasta para cantar les va a ayudar a hacer las melodías. Entonces, que estábamos aquí en el la. Ven el mi. Ahí está. La mayor lleva a mi. Entonces, completa al principio la melodía sería. Más o menos ahí me perdí un poquito. Pero por ahí va la melodía. Entonces, luego el canto tiene un precoro. En el precoro hacemos si menor, la mayor y sol mayor. Una vez más, yo voy a tener presente esos recursos. Si menor. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Entonces, como el canto lleva si menor, la mayor y sol. Esos son los recursos que voy a tomar en cuenta. Estábamos si menor. Y miren, acá estaba si menor. Hago si y re son parte del acorde de si menor. Pero aún así necesito el recurso de la natural. Este es do sostenido. El do sostenido ahora sí. Es parte del acorde de la. Y también de la escala de si menor. Y luego acá, si. Creo en ti, Jesús. El si es parte del acorde de sol. Y en lo que harás en mí, es la misma melodía. Y luego. Ahí metí. Vieron que el fa no es parte de la escala. Vieron lo que pasó cuando metí fa, ¿verdad? Por eso hay que conocer la escala. Entonces, hacíamos. Creo en ti, Jesús. Y otra vez. Creo en ti, Jesús. Ahí vamos. Esa nota alta que Julio Melgar hacía acá. Ahí está. El fa sostenido. Que obviamente no entra en ninguna de estas. Bueno, en el de si sí entraría. Pero ya para la y sol no. Pero sí es parte de la escala natural. De si menor. Entonces, es importante. Entonces, por último, el coro. El pre-coro. Ya para ir al coro quedaría. Bajo de quintas. Perdón. Entonces, ahora viene ya. Lo que nos va a conectar al coro. Que vamos a ir a un re. Y luego la mayor. En mí. Recibe. Toda la gloria. Y en el coro. Realmente vamos a hacer los mismos acordes del verso. Pero obviamente son diferentes notas. Pero ya lo vamos a llegar ahí. Entonces, para conectarnos al re. Vamos a ver. ¿Ven? La es parte del acorde de re. Entonces, para en mí. En mí. Solo va a ser con si y la. La. Ahora viene. Ahora viene. Y ahora vamos para el coro. Recibe. Podemos hacerlo así. Recibe. 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 Ahí al mi Entonces vamos a ver como el coro sería Re, si, ve Re, mi, fa sostenido Entonces vamos Que en el si, obviamente el re Y el fa sostenido, ahí está Son parte, recibe Toda ¿Ven? Toda esa parte que implicaría El si menor, está en el acorde Y también está en escala natural Luego otra vez Lo mismo Otra vez, re y si Miren, parte del acorde de sol Entonces vamos a la otra Parte Re Y ahí está Y ahí si quieren vuelven otra vez Al otra vez al inicio ¿Verdad? Entonces Básicamente eso sería lo más básico Valga la redundancia De cómo hacer melodías Número uno Pensar en el acorde en el que estamos Número dos Conocer la escala natural En la que está el canto Esos son los dos recursos Para ir sacando la melodía Y está por demás aquí Que obviamente también los intros Mucha gente me dice Hermano ¿Cómo es el intro del canto? Y yo le pregunto ¿Se sabe la escala? No, no me sé la escala Apréndase las escalas Si ustedes aprenden las escalas Naturales, mayores y menores Y ya les enseñé la pentatónica Hermanos Olvídense Todo lo que van a poder hacer Es innumerable Es infinita la posibilidad De lo que pueden hacer Mucha gente tiene por menos las escalas Y la piensa Ay, qué aburrido Tener que aprenderme las escalas No tienen idea Lo que se están perdiendo Cuánto hubiera querido dar yo Por aprenderme las escalas Desde que empecé desde cero Pero no Empecé con los acordes Y yo ya quería hacer adornos Y yo ya quería hacer arreglos Y un montón de cosas Y no pasaba de lo mismo ¿Por qué? Porque no me sabía las escalas Ahora, por último Les voy a dejar un recurso Muy importante Que es en hacer Algunas articulaciones Las articulaciones Venden a ser como quiebres Que hacen De nota a nota Siempre y cuando No se salgan de la escala Y aunque pudieran salirse Pero eso ya vamos a hablar De otro día Cuando hablemos de escalas De blues Jazz y cosas así Eso ya vamos a llegar a eso Ven que ahí me salí De la escala natural De do mayor Pero no se preocupen De eso ya todavía No vamos a llegar Ahorita en eso El punto es Que las articulaciones Son quiebres Que hacemos De notas a notas Ven Siempre y cuando Estemos en escala Ya ustedes Lo van a ir Ahí estudiando Pero por ejemplo A lo que me refería Por ejemplo En lugar de hacer Ahora puedo hacer esto Ven De aquí Usando articulaciones Entonces ¿Ven? En lugar de hacer Ahí está Perdón Ahí perdón Metí un fa No era fa Pero ahí se dieron cuenta Entonces los adornos Los arreglos Que ya se los enseñé En el otro video Más las melodías Entonces nos quedaría Ahora sí Uniendo todo lo que hemos aprendido En estos dos videos Esto está fuerte Vamos Todo lo que aprendimos Melodías Adornos Arreglos Todo vamos aquí Acordes Recibe Recibe Escalas Melodías Escalas Combinadas con adornos ¿Por qué terminé En re Y no en si menor? Ustedes Si ya vieron Los demás videos Los que vieron Los demás videos Saben la respuesta Y sé que la van a dejar En los comentarios ¿Por qué terminé En re Y no en si menor? Si el canto Está en si menor A ver ¿Cuántos se animan A responder En los comentarios? Y ya que andan Ahí por los comentarios Denle like al video Suscriban Si no se han suscrito Y síganme en Instagram Porque ahí les hago Muchos exámenes también Entonces Déjenme saber Si les ha servido Si quieren que haga Una segunda parte Por si estuvo muy extensa Esta y si vieron Cosas que no entendieron Para que lo podamos Ir viendo ahí En próximos videos De mi parte Esto ha sido todo por ahora Nos vemos en un próximo Video tutorial Y que Dios Les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!